que tal compita que tal compita Ricardo aquí reportándome de aquí de Nueva York que recibí mi paquete que me mandaste es que es mi cincho pero no estaba yo en la casa llegué ahorita y lo estoy abriendo no sé cómo ven en qué condiciones venga hay que abrirlo mira lo recibí hoy hace como dos horas que lo recibió mi hijo pero hay que chequear cómo viene en qué condiciones viene gracias compa aquí está la pulsera mira que me mandaste este es el cincho mira quedó bien chingón mira no si chingonería si compita si para todos los paisanos que les gusta vestir chingón y de lo mejor como dicen los camaradas lo recomiendo hasta la batería Camila que es un hombre que si es hombre de palabra que lo que queda se compromete y cumple con su palabra pues saludos amigo Ricardo de aquí de Nueva York de parte de tu amigo Víctor hablamos compa ahí está por cualquier otro trabajito que quiera yo para más adelantito ahí estamos en comunicación y saludos de aquí de Nueva York hasta la batería Camila ok hablamos paisa más adelante ok bye gracias gracias